con Venezuela. Esto fue publicidad, son las 4 y 51 minutos y ahora sí vamos con Alberto Vieira, presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias a usted por estar estos minutos. Y ya para cerrar, para hablar, ¿cómo fue la dinámica, por ejemplo, en Carnaval con los hoteles venezolanos? De acuerdo al reporte que a usted le dan como Federación Nacional de Hoteles, ¿qué tanto se movieron? Sí, bueno, mira, fueron positivos, ¿ok? Nosotros aún estamos consolidando cifras. Hay que recordar, pues, que nosotros mensualmente, es que una vez cerrado el mes, es que recibimos la información por parte de nuestros afiliados, ¿ok? No hacemos nuestra estadística puntual por temporada, sino mensual. Así que hay que esperar las cifras de febrero. Sin embargo, obviamente, que Carnaval es para nosotros, representa como un termómetro de lo que va a ser toda la dinámica turística a lo largo del año. Y es un indicador importante para nosotros. Y por supuesto que estuvimos atentos a cómo fue el comportamiento de los temporadistas, la solicitud de reservaciones y, por supuesto, la ocupación. La data que tenemos es dada por nuestros directores regionales, ¿no? Pero hay que esperar que la consolidemos. Lo que te puedo decir es que las zonas costeras y aquellas que tuvieron una gran actividad recreativa, folclórica, son las que tuvieron mejor comportamiento y mayor afluencia, por lo menos en lo que fue Mérida, nuestros afiliados reportan una ocupación de un 90%, ¿ok? Y entonces, y lo vimos en todas las imágenes de lo que fue la Feria del Sol, ¿ok? Donde hubo bastante presencia de temporadistas, ¿ok? Y estuvo muy, muy movilizada, ¿ok? Qué bien. Hay turismo nacional. Y en cuanto a turistas internacionales, por ejemplo, también este tema que, bueno, que algunos comentan lo de los turistas rusos y en medio de la situación de la invasión a Ucrania, ¿qué ha pasado y qué información manejan ustedes? Por ejemplo, si hay alguna decisión con relación a estos turistas que están frecuentando Venezuela y lugares como la isla de Margarit. Sí. Según las cifras que nos han dado las autoridades nacionales, han llegado cerca de 10.000 turistas, principalmente vienen a la isla de Margarita, pero todos estos vienen ya con el paquete pagado anticipadamente, ¿ok? Ya vienen con todo cubierto, todo lo que va a ser sus consumos. Sabemos que aún hay turistas en la isla de Margarita, pero estos vienen por el operador turístico ruso que se llama Pegas Touristic. Y este ya ha informado a todos los hoteles y los operadores nacionales que los están atendiendo que los vuelos están cancelados por lo menos por un mes. Fueron cancelados el 28 de febrero y se van a mantener así hasta el 28 de marzo, pero van a garantizar el retorno de los que se encuentran en el país. Sabemos nuestros afiliados que tienen presencia de estos turistas indican que, bueno, que ellos están atentos a la situación y mientras los hoteles le están dando los servicios tradicionales, los servicios que ellos habían contratado antes. Sí, sí, exacto. Estaba leyendo acá de Cifrado.com que dice que la ruta aérea que se han visto obligados a usar los rusos hacia Venezuela tiene tres horas más de vuelos. Explicó el abogado aeronáutico Rodolfo Ruiz en entrevista también y que lo reporta de Cifrado.com que la repatriación duraría menos de una semana. Para este miércoles 2 de marzo llegaría un avión vacío para sacar de Venezuela a los pasajeros rusos y que previo a las sanciones los rusos pagaban con tarjetas de crédito Visa, Mastercard, el paquete turístico a por la mar, en menor medida usaban los rublos, para los full day hacia Canaima y Caracas las opciones de pago variaban. Es parte de lo que queríamos revisar con usted, señor Vieira. Y bueno, cuando habla del turismo internacional, 10.000 personas aproximadamente está centrado principalmente en este tipo de turistas, los rusos, y ahí se consente el grueso o cómo es? Sí, esto principalmente, bueno, esto es gracias a la actividad de promoción que ha sostenido el ministerio. Ellos a principio de año ya nos habían avisado que también van a venir al país turistas provenientes de Cuba, países también como Eslovenia, Polonia. Y bueno, nosotros representando la hotelería nos vamos a preparar para poder darle el mejor servicio posible. Claro, ahora también lo otro que estaba, por ejemplo, ya, bueno, se me acabó el tiempo, pero una reflexión última sobre el tema de servicios que de hecho algunos amigos vi que publicaron, por ejemplo, de su experiencia en estos carnavales en Margarita, por mencionar, que sí perciben un cambio dentro de lo que es la atención, ¿no? Y que ha mejorado considerablemente que hay más cultura de servicio. ¿Esto lo vienen reforzando, señor Vieira, para terminar? Sí, es correcto. Nosotros a través de la federación también hacemos hincapié en eso, en una formación constante, para eso hemos desarrollado varios programas, pero nuestros hoteles se han esmerado mucho en eso, y lo ves por lo menos en los carteles de información, hay gente que se ha preparado para poder atender al turista ruso, ha por lo menos aprendido lo básico para poder atenderlo. Entonces vemos cómo hay un esmero por parte de todos los prestadores de servicios turísticos. Bueno, en general, para todo el turismo nacional e internacional, así es. Gracias por haber estado con nosotros. Alberto Vieira es presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela. Me toca despedir el programa. Será hasta mañana nuevamente a las 3 y hasta las 5. Viene Pedro Pensini. Por mi parte, despido. Y en nombre de todo el equipo que hace posible, Gladys en éxitos en la producción, Bárbara Merchan, María Fernanda Callafa y Julieta Tamayo. En la gerencia de producción, Yohara Paredes. En los controles, Pedro Velasco. Y en la edición y montaje, Miguel Rivero. Y este programa fue presentado por Biotech 100% Comprometidos con Venezuela. Banco Exterior, la solución en tus manos. En Galletas Puig, horneamos emociones para toda Venezuela. Y el Centro de Medicina Kek de la Universidad del Sur de California. Mucho más que medicina excepcional. Esto fue Publicidad. Será hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!